José Andrés, adelante, ¿cómo estás? Hola, José Andrés. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, gracias por tenerme. José Andrés, ¿qué estás haciendo en el día de hoy en Arizona? Pues mira, la gente de World Central Kitchen enviamos aquí a un equipo hace unos días y estamos simplemente ayudando aquí a esta comunidad en el Lavajo Nation. Aquí ves detrás un montón de jóvenes voluntarios de esta comunidad y donde estamos ayudando poniendo unas cajas de alimentos de muchas frutas, verduras frescas, maíz, frijoles, para poder repartir en diferentes lugares de esta gran comunidad, una comunidad muy extensa que prácticamente ocupa espacio en cuatro estados y donde esperemos ya en los próximos días y semanas el apoyo que vamos a estar haciendo a esta Lavajo Nation que en estos momentos necesita de nuestra ayuda. Ahora, José Andrés, desde la administración del presidente Obama te hemos visto a ti llegando a lugares desbastados, o sea, comunidades desbastadas por cualquier cosa, puede ser un ciclón, puede ser un terremoto. ¿Te imaginaste alguna vez pasar por lo que estamos pasando en este momento, un enemigo que no se ve y que tantas personas están pasando por lo mismo? Bueno, a ver, yo desde hace ya muchos años, desde que comenzamos, hace más de 10 años, bueno, la música, chicos, aquí se ha puesto la música en marcha, pero desde que comenzamos la labor de Bolsa en Haití, yo tenía una clase que siempre hablaba de que la alimentación es seguridad nacional y de que los gobiernos tienen que realmente estar a cargo de que cuando hay una emergencia, sea lo que sea, de que tienen que estar ahí para apoyar a la ciudadanía. ¿Quién nos iba a decir qué íbamos a pasar por una emergencia que es mundial? Y por lo tanto, una organización como nosotros ahora estamos, obviamente, en América, pero estamos en Estados Unidos, estamos en Colombia, Venezuela, estamos ayudando en Puerto Rico, estamos en las Islas Vírgenes, como no estamos en España, y una vez más, estamos ya llegando a 8 millones de comidas en Estados Unidos y ya estamos prácticamente haciendo más de 300.000 comidas al día. Aparte de esto, José Andrés, tú como dueño de muchos restaurantes, en Los Ángeles, en Las Vegas, en Puerto Rico, en Washington, D.C., ¿sabes cuál es el futuro para personas como tú que viven de los restaurantes, que son chefs, que se han quedado muchos de ellos sin trabajo? ¿Se ve muy pronto una apertura o lo ves difícil? Mira, así lo veo difícil, pero obviamente esto va a ir por zonas. Estamos viendo ya en Hong Kong que ya están abriendo los restaurantes, siguiendo protocolos muy estrictos. Ya estamos viendo en zonas de Estados Unidos que ciertos estados poco a poco están abriendo los restaurantes. Yo me han invitado a formar parte, soy el co-chair del grupo asesor de la alcaldesa de Washington, Mayor Bowser, y donde estamos recomendando cómo habría que abrir y recomendándole a la alcaldesa un poco las normas a seguir. Yo ahora mismo, viendo que en Washington todavía esa famosa curva sigue creciendo, pues lo veo complicado. Eso sí, hay que prepararse. Por lo tanto, estamos viendo cómo tienen que abrir los restaurantes, cuál es la distancia adecuada. Tendremos que empezar a servir con mesas que nos dejen sacar a la calle. Habrá que cerrar muchas calles para que no haya tráfico y los restaurantes podamos tener más espacio para poner mesas y la gente pasear, etcétera, etcétera. Efectivamente, se habla mucho de que se abran las calles, José Andrés. José Andrés, gracias y felicidades por la gran labor que has hecho y que llevas haciendo hace años. Que Dios te dé salud para que sigas adelante. Hasta muy frotito, os quiero mucho. ¡Gracias!